En víspera de su encuentro con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se estudia la posibilidad de ampliar de 200.000 a 400.000 el número de hectáreas que se siembran en Chiapas, lo que duplicaría de 80.000 a 160.000 los empleos fijos. El abogado Javier Coello Trejo aseguró que en próximos días su cliente Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, narrará cómo sucedieron los hechos que se le imputan y detallará el saqueo de la petrolera por parte de la administración pasada. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en colaboración con el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, inició un proyecto de cooperación para mejorar las condiciones en las que el gobierno de México recibe a las personas migrantes extranjeras. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump utilizar 2.500 millones de dólares del Pentágono para construir un muro en la parte suroccidental de su frontera con México. El boxeador mexicano Julio César Chávez acusó que, junto con un acompañante, fue víctima de un asalto a mano armada en la Ciudad de México. Estados Unidos y Guatemala firmaron el acuerdo de asilo llamado Tercer País Seguro, mediante el cual el país centroamericano se compromete a asilar a los migrantes que lo soliciten cuando están en tránsito hacia territorio estadounidense. El Fondo Monetario Internacional comenzó el proceso de selección de su nuevo director gerente tras la salida de Christine Lagarde, quien a fines de año se hará cargo del Banco Central Europeo.